Desde la separación de Pangea, dos continentes marcan el ritmo futbolístico en el mundo a lo largo de la historia, América y Europa, aunque del lado americano es solo Sudamérica. Prueba de ello es por ejemplo que entre ambos se reparten la totalidad de títulos en los mundiales, una competición que en definitiva se define entre países de estas dos confederaciones y se suman selecciones de otras partes del mundo para rellenar, como África, Asia o México, y que de esa manera haya más partidos. Tomando nota de esto, tiempo atrás la FIFA organizó una copa que emulando a la vieja copa intercontinental de clubes, enfrentaban un único partido al campeón de América frente al campeón de Europa, pero a nivel selecciones, para determinar quién era el más campeón del universo. Por eso repasamos, la vieja copa intercontinental de selecciones que definía quién manda en el mundo del fútbol. Sin dudas que este desafío América-Europa tiene que volver y para eso tanto la UEFA como la CONMEBOL deben ponerse en contacto para llamar a Italia y Argentina, y obviamente para eso van a necesitar un buen teléfono. Celucash. En Celucash podés comprar celulares reacondicionados de primeras marcas. Celucash. Compra tu próximo smartphone con garantía y en cuotas. Esta copa intercontinental entre América y Europa lleva el nombre de Copa Artemio Franchi. Y por lo tanto, para conocer su historia, la primera duda que hay que despejar es quién carajo fue Artemio Franchi. Artemio, además de ser el nombre del Estadio de la Fiorentina, fue presidente de la Federación Italiana y también de la UEFA durante 11 años hasta que murió en 1983. Entonces, justamente en homenaje a él, fue que se creó la copa que llevó su nombre y que tuvo su primera edición en 1985. Los que disputaron esta final fueron los vigentes campeones de Europa, Francia en 1984 y la Copa América, Uruguay en 1983, por lo cual tranquilamente también se podría haber llamado Copa Carlos Gardel. Si bien se jugó a partido único, no fue en terreno neutral porque la primera copa Artemio Franchi tuvo sede en París. Francesco li jugó para Uruguay, mientras que la figura de Francia, Platini, estuvo presente en el local. Francia ganó por 2 a 0 y se quedó con el primer desafío entre los campeones de Sudamérica y Europa. En 1989 se intentó jugar la copa por segunda vez cuando se enfrentaron Brasil y Holanda, pero en este caso la FIFA no dio su aval para que sea una competición oficial, por lo que fue un simple amistoso que terminó ganando el campeón de América en ese entonces. ¡Está Careca! ¡Gol! ¡Gol! De Brasil el aplauso de Tafarel para su compañero Careca. El centro de Jorginho por arriba va Careca. Ante el salto del capitán Wutters llega primero Careca por arriba. Lo mismo le sucedió a Brasil en 1998, cuando se enfrentó a Alemania, pero nuevamente no fue un partido oficial y por lo cual no debería estar en este video, ya que el partido no tenía aval. Tengo aval. ¡Tráelo aval! ¡Tráelo aval! ¡Tráelo aval! ¡Aval que le sostiene lo que ella dice! Encima, Brasil nuevamente había ganado, pero nunca tuvo la copa. ¡Vamos Ronaldinho! ¡Capricha garoto! ¡Ahí Ronaldinho! ¡Dribló goleiro! ¡Bateó! ¡É gol! ¡É gol! ¡É gol! ¡Gol! ¡Eto Brasil! ¡Brasil! Pasaron ocho años desde la primera edición, para que nuevamente la FIFA dé el visto bueno y se pueda organizar oficialmente la Copa Artemio Franchi. Los participantes eran Dinamarca, que milagrosamente había terminado siendo campeón de Europa cuando había sido invitado a disputar la Eurocopa días antes del arranque del torneo. Mientras que el representante por Sudamérica era Argentina, que había sido campeón en Chile en 1991. El equipo argentino era dirigido por el Coco Basile y había conformado una auténtica selección del pueblo con ídolos populares como Boicochea, Simeone, Batistuta, Canigia y el retorno de Diego Armando Maradona, que no vestía la celeste y blanca desde la final del Mundial en Italia 90. ¿Es tu última Copa, Diego? Sí, sí, fue la última. ¿No jugás más? No, no. ¿No jugás más con la camiseta argentina, Diego? No, creo que no, creo que no. Otra vez la número 10, otra vez capitán de la selección. No quiero defraudar a nadie, vos sabés bien, que voy a dejar la vida con mucha tranquilidad porque sé que tengo una selección argentina que me respalda a muerte, un técnico que me respalda a muerte también, y lo único que puedo hacer es tratar de darle espectáculo a la gente que viene a la cancha. En realidad Maradona había vuelto una semana antes y, como siempre, es un caso aparte digno de un quilombo maradoniano. Maradona jugaba en Sevilla y desde el club no lo autorizaban a viajar para jugar con la selección, amenazándolo con la posible rescisión de contrato por incumplimiento del mismo. Pero al Diego le chupó un huevo y en esa época en la cual ya estaba hecho un fuego, Antorcha no falló a ningún compromiso. Por dos semanas, Maradona se mandó a una gira digna de sus mejores épocas. Mientras que en Sevilla decían que tantos viajes podían afectar su columna, Maradona el 14 de febrero jugó en Valencia, el 18 de febrero jugó en Argentina ante Brasil, volvió a España para jugar ante el Odroñez, que leído al revés es señor gol. Viajó otra vez a Argentina para jugar el 24 ante Dinamarca y finalmente regresó a Sevilla para jugar ante Athletic Bilbao el día 28. Pero volviendo a la Copa Artemio Franchi propiamente dicha, otra vez se jugó a un solo partido, más no en terreno neutral. El local fue a Argentina y semejante acontecimiento se tenía que jugar en la ciudad más importante del país, es decir, Mar del Plata. Cuna de grandes talentos. El campeón de Europa que contaba con el por entonces mejor arquero del mundo, Peter Schmeichel, y Brian Laudrup como máximas figuras, desniveló el resultado a su favor, pero con un gol en contra de Cravioto. Todavía en el primer tiempo, Claudio Paul Canigia, tras un remate de Batistuta empató el partido y ese 1 a 1 sería el resultado final en los 90 minutos. Mientras que el croma le andaba mal a Macaya, al terminar igualados se jugaron dos tiempos más de 15 minutos cada uno, pero no se sacaron más ventajas y el empate no se modificó. Aunque el Diego con un enganche hizo caer de orto a un defensor rival. La definición de la segunda copa Artemio Franchi se dirimió con tiros desde los 12 pasos, justamente la especialidad de Goicochea, acostumbrado a comerse a los ejecutantes rivales desde el Mundial 90. Sin embargo, Dinamarca empezó ganando la serie en los penales, pero Maradona, primer ejecutante argentino, no falló y el empate se mantenía. Batistuta y el Cholo Simeone también metieron sus penales, hasta que el Goico atajó el primer penal ante un danés genérico. Canigia pudo haber definido todo, pero Schmeichel atajó su penal y Araujo hizo un Vilouta más grande que los de Vilouta. Canigia, palo. Señoras y señores, después creo que la tocó el arquero, ¿no? ¿Sacó? Estabó con el cuerpo, sí señor. Estabó muy suave, le piso dar dirección, el arquero fue a ese lado y está como empezaron. Ahora viene de a uno. Entonces, tuvo que aparecer Goicochea, a pedido del mismo, para atajar un penal a otro danés con letras raras en su apellido. Para Dinamarca, con Golbaeca. Este tenía atacado el total, este tenía atacado el total. El próximo argentino será Goreli. Golbaeca. ¡Cande Goico! ¡Sos un fenómeno! Se movió Goico antes y después fue hacia el costado. Lo hizo muy bien realmente. A siete minutos del final del partido, el Coco Basile metió a Larry Saldaña y fue el propio jugador de Newell's el que tuvo la responsabilidad de definir con su penal quién era el campeón. Entonces, Saldaña pateó el penal como se debe patear y confirmó que Argentina era el país más grande del planeta y sus alrededores también. ¡Saldaneado! ¡Argentino! La Copa Artenio Franqui es para la Asociación del Fútbol Argentino. En la ejecución de tiro desde el punto del penal, Julio César Saldaña, con esta potente definición, le da el triunfo al equipo que dirige Alfio Basile. ¡Qué bien fue el arquero y qué bien le pegó Saldaña! Pero qué cosa extraña, ¿no? Qué bien los dos protagonistas de la jugada. La selección del Coco levantó la última Copa Intercontinental de Selecciones, que a su vez sería el último título de Maradona con Argentina. Hoy Cochea, Vázquez, Maradona, Mancuso, todos dedicando al público asistente este nuevo éxito del equipo que dirige Alfio Basile. Para ustedes, para nosotros. Gracias, Maradona. ¡Maradona! Señoras y señores, punto final para esta emisión de torneos y competencias a través de Canal 13 desde la ciudad de Mar del Plata y este nuevo triunfo del equipo argentino. Muchas gracias y muy buenas noches. Marcelo. Señor. Estoy con el héroe en la noche una vez más del Cochea como en Italia 90. Sí, gracias a Dios. Lo hemos definido, yo creo que lo merecimos ganar el partido, ¿no? No hay mucha situación, Argentina fue muy bien y bueno, tuvimos que sufrir hasta los penales. ¿Tan frío estás después de sufrir tanto y de sacar esos dos penales? Es la costumbre. ¡Vate a grande, Goyko! ¡Agrandate! Si puedes, ¿con qué?